hola chicas chicos buenas tardes esto es un cortito vídeo referente al correo que habréis recibido durante el día de hoy referente a la promoción de app móvil de skyway vale es muy sencillo pero bueno no obstante he optado por hacer este vídeo tan cortito para que veáis cómo se procede os comparto pantalla y os indico repito que es sumamente sencillo una vez que estáis en vuestro backoffice como es este clic en mis inversiones en invertir y veis aquí que tenéis aquí invierte en la promoción con un mayor descuento clic aquí y aquí veréis que tenéis la opción de seleccionar el paquete que queráis paquete de 250 paquete de 500 y paquete de 1000 es tan sencillo como recargar el monedero en banking y recargar con el dinero que queráis si tenéis saldo de los que tengáis estructura podría aprovechar también ese saldo y recargar con lo que falte y aquí como veis por el paquete de 250 a 18.750 participaciones el de 500 da 37.500 y el de 1000 da 75.000 eso pagando de un plazo si queréis estar por la acción a plazo seleccione aquí la acción a plazo y se reduce un poco las participaciones pero es más cómodo pagarlo 17.500 una vez que terminéis de pagarlo en cinco meses 35 y 70.000 vale para los que sea la primera vez que vais a invertir o a comprar un paquete recordar aplicar antes en el botón aquí que pone para socios plan de remuneración en este caso ya lo tiene aceptado porque esta persona ya ha comprado plan de remuneración y aquí os aparecerá un botón que pone aceptar el plan de marketing aquí como digo no lo veis porque ya está aceptado ese plan de marketing pero los que vayáis a hacerlo por primera vez aquí os aparecerá aceptar unos contratos y clicar en unos botones para aceptar el plan de marketing para que paséis en lugar de de cliente como veríais aquí si no habéis hecho nada todavía ni os habéis activado como socios aquí veréis que aparece como cliente el botoncito ese en negro entonces una vez que aceptéis el plan de marketing el botón pasa a lila como socio vale recordar hacer ese paso y recordaros que tenéis siete días a partir de hoy aquí ve aquí veis el reloj de cuenta atrás vamos aquí veis que aparece un reloj de cuenta atrás quedan seis días 22 horas a partir se ha recibido por toda la tarde creo que ha sido aproximadamente y también ese tiempo os recomiendo bueno no hace falta que os diga la diferencia que hay para que hagáis una composición de lugar con el paquete de mil en condiciones normales en el mejor de los casos acogiéndose al paquete de esto y no gran da 25 mil en este caso da 75 mil creo que no hace falta insistir en lo ventajoso que adquirir este paquete vale un abrazo y os animo a que a que va a proveer 6 solamente hay una opción o sea una vez que se utilice esta promoción ya la promoción se aparca ya no no sé si volverá a asistir más adelante pero de momento no se podrá repetir ya os mantendré informados un abrazo y adelante adelante